¡Hola! Estamos desde la Escuela de Hostelería Topics. Les vamos a ofrecer un café de verano. El café no es solamente un producto para tomar con frío. En esta ocasión vamos a preparar un café que hemos llamado Sobremesa Veraniega. Lleva licor de avellana, licor de crema de orujo, nata líquida y un café expreso que tengo en esta jarrita. Hemos preparado con anterioridad porque necesitamos que estuviera frío. Es un cóctel que hacemos directamente en batidora, pero que también podemos prepararlo en casa. Para ello pondremos hielo picado para facilitar el trabajo de la batidora. Café expreso frío, nata líquida que nos aportará cremosidad. Un poquito de crema de orujo y licor de avellana. También podríamos prepararlo sin alcohol eliminando los dos licores. Todo ello lo batiremos para conseguir un café frappé. Una vez que ya tenemos el combinado, decoraremos la copa con un poquito de chocolate negro. Y por encima pondremos también el café frappé. Un poquito del mismo chocolate. También podríamos acompañarlo con canela molida, nuez moscada, cacao en polvo. Cualquier ingrediente que tengamos en casa y que sea de nuestro agrado. Para terminar, le colocaremos dos cañitas pequeñas y ya estaría listo para disfrutarlo en cualquier tarde de verano. Que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!